Quiero que en tu camino te vaya bonito Quiero que ahí es cariño por donde vas Quiero que mi recuerdo lo guarde cerca del corazón Y si te acuerdas de mi un poquito sea con amor Quiero que en tu camino te vaya bonito Pero más quisiera que nunca te fueras Y vivir enamorado por siempre a tu lado